Cuando se habla de energía renovable, usualmente pensamos en los millonarios proyectos eólicos e hidroeléctricos, pero en realidad los grandes cambios que hacen la diferencia tienen que ver con modificar nuestra costumbre y la manera de vivir para proteger el medio ambiente. Miles de campesinos y productores están dejando atrás el uso de la leña en sus cocinas, gracias a un proyecto que les permite instalar biodigestores en sus hogares. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. Francisco Sosa es un pequeño productor de compasagua en Muimui, Matagalpa. Tiene cinco cabezas de ganado en su finca El Talismán. Desde hace tres meses, Francisco le saca provecho al excremento de sus reces. En su patio construyó un biodigestor. En este recipiente cerrado se deposita el estiércol de las vacas, que luego produce gas metano para cocinar. Es decir que le estoy sacando más a provecho, ¿verdad? Y además de eso, me estoy evitando ya de ir a buscar leña, porque ya la leña que buscaba antes ya no la busco, sino que estoy, este, ya solo que hago alimentar el biodigestor y ya por leña no me preocupo. Su esposa, Maximina Urbina, ahora vive más tranquila. En su nueva cocina de biogas no usa leña ni respira humo. Los afectó bastante porque antes mis niños padecían de neumonía, ahora ya casi no andan con tos, ni uno tampoco porque los quitamos ese humo. Ya mi marido no anda buscando leña, ni uno tampoco, porque cuando él no estaba me tocaba a mí a buscar la leña. Y después de tocar la leña, a buscar a cocinarla, a cocinar para hacer la comida para mi hijo. El gas que llega a la cocina de Maximina es producto de un proceso de fermentación que dura más o menos 30 días. El productor recoge el estiércol limpio y fresco y en este caso del biodigestor de domo fijo, aplican una proporción de una parte de estiércol y una parte de agua. Lo mezclan y lo meten al biodigestor. Ahí se fermenta, hay un proceso de biodigestión y ahí es donde se produce el gas, el biogas. El gas metano corre por esta tubería y llega hasta los quemadores de la cocina. Antes me levantaba a las cuatro y media, a las cinco, para encender el fuego, después para si me tocaban esquizar, a echar tortillas, ahora me levanto a las cinco y media para hacer las cosas. ¿Ya directamente? Directamente, solo encenderla. La propagación de biodigestores como este apunta a reducir el consumo de leña. La leña siempre la buscaba en la misma finca, ¿verdad? Pero algo que diario es un viaje, ¿verdad? Lo que uno carga diario, eso es lo que se gastaba. Entre más se cocina, es un hecho que más se gasta leña. O decir que anda aproximadamente a unas 15 rajas de leña, 12, 15 rajas de leña diario. Una vez extraído el gas para cocinar, queda en el biodigestor un líquido residual conocido como biol, útil como abono orgánico. El biodigestor ya me lo saca en biofertilizante y ya lo ocupo a las plantas, los cultivos, lo que también ocupo en los ayotes que tenemos en el patio. El productor al usar el biofertilizante ahorra al no estar comprando fertilizantes químicos. Y por otro lado, tenemos también el efecto a nivel de los suelos. Este biofertilizante permite restaurar un poco una mejor condición de los suelos. Gracias al biol, Francisco mejora la calidad del maíz y los tomates que cultiva en su parcela. Mire, ahorita él está sacando tomates que sale del biogás y ya va sacando ya las cajías de tomates. ¿Han vendido? Sí, me vendió dos ayer y va a estar sacando. Nosotros también comemos, decimos, tomates y sin ninguna, si él funigaba antes con ese veneno que era del que le compraba, no podía comer nosotros, solo agarrar el tomate y así nos lo lavamos y lo comemos. Que ese tomate, si yo me pusiera a comprar un foliar, gastaría aproximadamente cada ocho días, estaría alrededor de unos 50, 60 pesos, 80 pesos por ahí, cada ocho días. Es decir, si lo sumamos en el mes, me sale un costo muy alto, ¿verdad? Y entre más va creciendo la planta, tengo que ir aumentando, ¿verdad? Las dosis, entonces eso me está llegando a ahorrar. Y ahorraríamos al mes un coste aproximado de ahorro, un ahorro aproximado de unos 1.600 córdobas solamente en el ahorro de leña. Por supuesto tiene un impacto ambiental positivo porque está dejando de cortar madera en la finca y tiene un impacto a nivel de salud muy importante puesto que la cocina se deja de inhalar el humo que viene precisamente de la quema de la leña. Además de mitigar el despale y el uso de agroquímicos, el biodigestor captura gases que antes contaminaban el medio ambiente. Uno de los gases más contaminantes es el estiércol de ganado, que es el gas metano que emana. Es decir, hay muchos ganados que están en el campo, que no se recoge el estiércol por el que hoya motivo o que se está dejando ahí, están emanando ese gas y está afectando la atmósfera. Es decir, estamos apoyando la reducción de la contaminación del medio ambiente. También, aparte de eso, vamos a producir una energía, vamos a producir gas. Estos biodigestores forman parte del programa de desarrollo del mercado de biogás en Nicaragua para facilitar el acceso a energía renovable. La meta es instalar unos 6.000 equipos antes de 2017. El programa del Servicio Holandés de Cooperación cuenta con más de 6 millones de dólares. La iniciativa beneficia a productores agropecuarios y hogares rurales de Boaco, Matagalpa, Chontales, León y Río San Juan. Con el apoyo que estamos encontrando de las cooperativas, porque ellas son realmente las cooperativas, las empresas copiadoras, que son el pulmón y el corazón de este proyecto. Este programa va a ser un éxito y que ojalá, y si seguimos teniendo el soporte también de nuestros organismos donantes, podamos saltar de esa primera fase de primeros 6.000 a una segunda fase donde sigamos expandiendo. Tenga en cuenta que en países pequeños, ahora mismo estamos instalando un orden de 3.000 biodigestores anuales, ¿qué debe ser posible? Están incentivando y están promoviendo estos sistemas a los productores y están dando un incentivo de 480 dólares para restarle al precio del biodigestor. Es decir, el de 4 metros cúbicos, si cuesta 1.470 dólares, menos 480, solamente va a pagar 990 dólares por ese biodigestor. ¿Qué incluye todo? Pues que incluye la instalación, cocina y todo lo demás. También tenemos financiamiento con financieras, microfinancieras, que ellos tienen fondos de crédito verde, que pueden adquirirlo a tasas preferenciales. El éxito de estos proyectos pueden realmente apalancar mucho más recursos. Sabemos que hay fondos similares en el Banco Centroamericano de Interes Económicas. Hay un proyecto, cambio, que tiene muchos años de estar operando en Centroamérica, que también puede utilizar recursos de ese programa para financiar este tipo de iniciativas. Pero también hay otros proyectos, ya quisiéramos que hubiera mucho más proyectos para que financie iniciativas interesantes como esta, que son amigables con el medio ambiente y con la salud humana. Marta Jarquín habita en el Coyolar, en Mui Mui. Su vieja hornilla de leña quedó para el recuerdo. Vino el proyecto a decirnos que si queríamos instalar y nos explicaron cómo era eso, porque aquí nadie sabía de eso, y ahora en la comunidad todo el mundo se ha admirado de cómo se hizo eso. ¿Para qué estamos muy satisfechos? Un biodigestor de 12 metros cúbicos garantiza entre 6 y 7 horas de gas para su cocina. Yo ya he hecho sopa, arroz de leche, he cocido elote, todo lo que hacer, pollo, tallarines, arroz, cocer los frijoles, esquizar, echar las tortillas. Juan Carlos Saenz habita en la comarca Chahuitillo, en Cebaco, Matagalpa. Él instaló un biodigestor pensando en ahorrarse los dos cilindros de gas butano que compraba cada mes para cocinar los alimentos de su familia y sus mozos. Sin embargo, la mayor rentabilidad la encontró en el biol que usa como fertilizante en sus plantillos. En la compra de agroquímicos nosotros calculamos aquí un ahorro que anda entre el 30-40% de sustitución. Es decir, siempre usamos una parte porque el biol no te lo suple todo para la planta. Pero sí, tenemos un ahorro interesante y la planta tiene un mejor desempeño. Por ahora, tanto el gas como el fertilizante orgánico se usan en las mismas fincas donde se producen, pero hay expectativas de comercialización. En alguna zona, digamos, o para familias que tienen acceso a tierra, que pueden producir hortalizas pero que no tienen ganado, podrían ser potencialmente demandantes de este producto. ¿Qué quiere decir? Que el productor que tenga el biodigestor podría ofrecer ese servicio, ¿no? De venderlo. Ahí hay que trabajar algo, digamos, de buscar cómo agregarle valor a ese producto, ¿verdad? Es decir, procesarlo un poco más para que pueda ser, digamos, envasado a la medida que el productor de hortalizas lo pueda requerir. En los últimos años han florecido en Nicaragua varios proyectos de generación de energía limpia, encaminados a reducir la dependencia del petróleo y disminuir la contaminación ambiental. Los biodigestores se orientan en la misma dirección. Yo diario estoy gastando, en cada 15 días yo gasto 200 córdobas en combustible para la picadora. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Con el tiempo, llegar a comprar también el motorcito, si me voy a dar la capacidad del biodigestor, y es algo que ya no voy a gastar. Es decir, que mensual yo me estaría borrando 400 córdobas también. Esta es producción de energía renovable. Yo creo que para los productores en las zonas rurales que no tienen acceso a energía, que no están conectados a la red, esta es una posibilidad de poder tener iluminación en su casa, porque hay lámparas a biogás. Eso va a traer una repercusión enorme a nivel de la familia, porque ya no van a estar en Noscurana o con el candil. La factura petrolera nicaragüense actualmente es altísima. El gobierno en realidad está haciendo grandes esfuerzos en cambiar la matriz energética. Con mucha alegría hemos visto que hay proyecciones para que en el año 2028 más del 90% de la energía que se produce no sea producida por energía, por combustibles fósiles. Entonces, eso que se está haciendo a nivel macro con iniciativas pequeñas como esta, que se podrían replicar también con otros proyectos, con otros donantes, yo creo que vamos a estar alineándonos a esa política, a esa estrategia gubernamental como país para reducir la factura petrolera, la factura de compra de petróleo y de combustible para esos menesteres que traería beneficios macroeconómicos al país. Beneficios que los pequeños productores tratarán de aprovechar. Pues yo pretendo que vamos a expandirnos y vamos a, por lo menos, hacer una finca diversificada, que no dependamos exclusivamente del sector ganado, sino también que tengamos otros productos, otras entradas complementarias, pueden ser limones, pueden ser los plátanos, las plantas de plátanos que tenemos aquí enfrente, y puede ser mango, aguacate, pues ya ustedes se fijan, estamos cultivando una serie de... Quiero cultivar también la pitaya, le estamos metiendo ya el viol también a las raíces para ver si podemos también cultivar la pitaya. Tenemos parras de granadilla, pensamos meter el maracuyá, O sea, estamos entusiasmados en ver, digamos, todo lo que podemos lograr utilizando este producto que antes era un desperdicio, ¿no? Este proyecto, además, abre las puertas a la comercialización del biogás y el viol, lo que crearía otra fuente de ingresos para los productores.